Con el objetivo de reactivar la economía y apoyar a los emprendedores del municipio de Otompeblanco, se llevará a cabo del 22 al 24 de diciembre la denominada Exposanta 2021, informó el empresario Jonathan Barragán. Dijo que el evento se desarrollará sobre el carril izquierdo del Boulevard Bahía antes de llegar a la comunidad de Calderitas. De inicio, ya hay 300 emprendedores inscritos para participar, pero se espera que sean al menos 500. Dijo que ya está todo listo para que los emprendedores del municipio capitalino puedan ofertar sus productos y obtener ganancias en un área de dos kilómetros. Entonces, si nos vamos a las grandes empresas, nos vamos a comprar a Liverpool, nos vamos a comprar a Walmart, a Soriana y a todas esas empresas de marca que son uno mismo y que se llevan todos los millones de pesos de todos los aguinaldos, de los chetomaleños, de todos los aguinaldos, de todas las personas que trabajan para el gobierno, que trabajan para la iniciativa privada y que lo poco o lo mucho que ganan, pues se lo van y se lo dejan a ellos. Y todos los emprendedores, los que luchan todos los días, los que tienen a su familia, los que son aquí de Chetumal y que además con eso también tratemos de evitar también, una vez que hay derrame económico aquí, hay trabajo y si hay trabajo, pues obviamente hay menos delincuencia y cosas así. Entonces, nosotros tenemos que tomar la iniciativa, los que podemos, lo que tenemos convocatoria para hacer cosas grandes por Chetumal. Yo les repito, estamos aquí para servirles, estamos aquí para coayuvar esfuerzos con la autoridad municipal, con la autoridad estatal y nosotros ponemos nuestros granitos de arena como empresarios para que la gente también tenga una motivación o si te compras un boleto y te ganas algo, pues qué buena onda, qué chido, ¿no? La intención, dijo, es reactivar la economía de Chetumal, dando un espacio a los emprendedores para que puedan ofertar sin ningún costo sus productos y servicios. Todo ese circulante que hay en la ciudad en estas fechas puede ser utilizado para impulsar la economía local y evitar que se lo lleven los grandes consorcios que no dejan ningún beneficio a la ciudadanía. En la compra de cada 100 pesos, los consumidores recibirán un boleto para la rifa de diferentes productos y cuyo premio principal es una motocicleta cero kilómetros. Para Notivision, César Castilla.